Bienvenido Tiznado, ¿estás listo para un nuevo video de Elden Ring? Pues... Yo soy LuisWayne97 y el día de hoy te traigo la quest completa de Roger, el hechicero. El primer paso para esta quest sería convocar a Roger, antes de la batalla con Margit el augurio caído, antes de llegar al castillo de Velo Tormentoso, así que antes de entrar a la pelea con este jefe, vamos a tener la marca de invocación justo antes de la puerta, así que no olvides en invocarlo para esta pelea, ya que te será de gran ayuda contra Margit, más que nada si estás empezando tu primera vuelta en Elden Ring, así que lo primero sería derrotar a Margit con ayuda de Roger. El siguiente de los pasos sería ir al castillo de Velo Tormentoso, y pasar este lugar hasta llegar al punto de gracia, la Torre de Defensa. Una vez que lleguemos a este punto de gracia, vas a seguir el camino que te dejo a continuación, para que puedas llegar con Roger. Una vez que te tires aquí, entrarías a esta especie de capilla, donde nos estaría esperando. Aquí tendríamos que hablar con él, donde nos explicaría quién es, a qué ha venido al castillo, y también nos tendríamos que explicar a qué hemos venido nosotros. También Roger nos funcionaría como una tienda, que nos vendería algunos encantamientos muy útiles, así que cómpralos si es que puedes. El siguiente de los pasos sería, ya que lleguemos casi a Godric el Injertado, saliendo desde el punto de gracia, la celda de aislamiento, vas a tener que seguir el camino que te dejo a continuación, haciendo un pequeño parkour, que algunas veces es algo difícil en este salto. Si es que lo logras, tendrás que seguir este camino, para que puedas llegar a una área secreta de lo que sería el castillo de Velo Tormentoso, que estaría conectado con la quest de Roger. Tendremos que pasar todo este lugar hasta llegar a esta marca, donde nos dice que seguramente lo que estemos buscando esté cerca, y veremos que está Roger aquí. Él ha sido el que ha dejado pues este mensaje. Así que vamos a seguir por la derecha, con mucho cuidado, para llegar a esta entrada. Tendremos que entrar justamente por esta puerta. Con mucho cuidado vamos a ver un poco hacia abajo, para poder llegar a este lugar. Vamos a tener que cruzar por aquí y dejarnos caer hasta cuatro veces, para poder llegar a un lugar donde veremos varias esculturas rotas. Tendremos que sobrevivir a todas estas ratas, y seguir con nuestro camino. Aquí puedes tomar este encantamiento también, para poder llegar a esta área. Aquí prepárate antes de tirarte, ya que estaremos encontrando a uno de tus jefes favoritos. Estoy seguro que te encantan. ¿Cómo sería este árbol ulceroso? Tendremos que acabar con este frenético enemigo, para poder continuar en la sala. Así que tu misión será derrotarlo, para poder continuar. Una vez que lo derrotes, te estaría dando una semilla dorada, y podrías avanzar al final de la sala. No olvides tomar el loot que está por este lugar. Una vez que lleguemos al fondo, veremos un cadáver un poco raro, además de un talismán, que también sería bueno que lo tomaras. Una vez que lo hagas, verás una mancha de sangre, que podrás tocar para ver el destino de Roger en este castillo. Una vez que lo hagas, podremos seguir. El siguiente de nuestros pasos, sería ir a la mesa de la gracia perdida, o a la mesa redonda. Una vez que lleguemos, tendremos que ir justo a este balcón, donde encontraríamos a Roger seriamente herido. Aquí vamos a hablar con él, y lo vamos a cuestionar sobre algunas cosas. Más que nada, sobre el cadáver que encontramos en Velo Tormentoso, o en Velo Brumo. Así que no olvides en gastar todas las opciones de comentarios que tenga Roger, ya que nos estaría dando también su espada en este momento, además de que nos estaría dando un poco más de información sobre el lore de Elden Ring, y de la noche de los cuchillos negros. Una vez que hablemos con él, vamos a tener que ir otra vez a la mesa redonda. Y justo a un lado del herrero, encontraremos a Fia, la compañera de estertores. Esta va a ser la waifu que nos va a dejar abrazarla. Así que nuestra misión, sé que te va a gustar, puerco, es que la abraces dos veces. Una vez que abraces a Fia hasta dos veces, nos va a dar la opción de hablar en secreto con ella. Así que vamos a gastar todas las opciones de diálogo que nos dé, como va a ser el de hablar en secreto, qué sabes, y también la de sobre la huella de los cuchillos negros. Una vez que lo hagamos, nos estaría dando un mapa, que nos llevaría justamente a este lugar, como serían las catacumbas de los cuchillos negros en Liurna. Así que tu misión ahora sería ir justamente a estas catacumbas. Así que te veo ahí. Una vez que llegues a estas catacumbas, estarán resguardadas por una Lúthel la decapitada. Así que necesitarás acabar con esta guerrera para que puedas abrir las puertas de estas catacumbas. Una vez que lo hagas, descansa en el punto de gracia y después de esto sigue el camino que te dejó a continuación para que puedas llegar a un jefe especial de esta catacumba. No pierdas el tiempo matando a los esqueletos, ya que tendrán que morir primero estos como enemigos de antorchas para que los esqueletos mueran realmente. Así que una vez que subas por esta cuchilla, sigue el camino que te dejó a continuación hasta el final de la sala. Una vez que lleguemos a este lugar, tendrás que acabar con los dos esqueletos que veremos aquí. Recuerda que tendrás que rematarlos para que mueran realmente. Golpea esta pared y verás que sería una pared pues oculta. Antes de llegar al jefe, podríamos invocar a Dee, el cazador de los muertos, que su quest será la siguiente en este canal. Una vez que lo invoquemos, o una vez que estés listo, entra pues a lo que sería la sala del jefe, donde nos estaríamos enfrentando contra un asesino cuchillo negro. Acaba con este ágil enemigo, para que te esté entregando el objeto de la misión, como sería primero un talismán y después la huella de los cuchillos negros, que sería útil para esta misión de Roger. Una vez que la tengas, tendremos que regresar con Roger y le vamos a entregar la huella del cuchillo negro. Una vez que lo hagamos, tendremos que agotar los diálogos y tendremos que ir a descansar una vez en un punto de gracia, como sería este. Una vez que descansemos, tendremos que regresar con Roger para que se haya recargado la misión. Así que nos devolvería lo que sería la huella del cuchillo negro y además nos diría la verdad de quién es la que planeó todo esto. Así que ahora nos mandaría con Rani la bruja, que sería una de las quests más grandes de Elden Ring. Así que nuestra siguiente misión sería ir justamente con Rani, en el ascenso de Rani en Liurna. Así que tu misión sería ir a la mansión de Kari en Liurna, pasarla por completo, como ves en este momento, hasta que puedas llegar al final, que te estaría llevando a su ascenso de Destellita. Una vez que logres pasar toda la mansión de Kari y estés llegando a su ascenso de Destellita, tendrías que entrar a él. Después de eso, seguir subiendo las escaleras hasta poder activar lo que sería un elevador. Una vez que actives ese elevador, estarías llegando con la bruja Rani. Aquí tendríamos que hablar con ella. Una vez que logres hablar con la bruja Rani, verás que ella se enoja un poco, ya que vamos a llegar y la vamos a cuestionar sobre que si ella fue la culpable de la noche de los cuchillos negros. Así que verás que se pondrá un poco molesta y te va a correr del lugar, no dejándote continuar con su quest. Pero no te preocupes, es un paso por la quest de Roger. Así que ahora tendríamos que regresar con Roger y le vamos a decir que Rani nos corrió, que no nos quiso decir dónde estaba la marca de maldición y él nos dice que nos convirtamos en los vasallos de Rani para poder buscar esta marca de maldición. Así que aceptaremos esta oferta de trabajo y regresaremos con Rani para decirle que deseamos servirle. De esta manera ella se dará cuenta que también lo decimos por la marca de maldición, pero ella también nos quiere sacar un poco de provecho pues al hacernos sus vasallos. En este punto tendrás que hacer toda la quest de Rani que te dejo arriba para que puedas llegar a Nocron y entregarle lo que sería un ítem especial para que después de acabar con la primera parte de su misión nos esté dando la estatua invertida de Caria que nos estaría sirviendo para ir a la sala de estudios de Caria para obtener esta marca de maldición que no es útil para la quest de Roger pero esto lo pongo por lo que sería el lore de la misión. Una vez que consigamos esta marca tendremos que regresar a la mesa redonda para hablar con Roger pero veremos que su estado es aún peor y que apenas irrespira. Está tan grave que no podemos cruzar palabra con él así que lo único que queda hacer es ir a la mesa redonda y esperar hasta tres veces seguidas. Después de haber esperado tres veces en la mesa tendremos que regresar con Roger para darnos cuenta que él ha muerto y nos ha dejado lo que sería su rodamiento de campana, todo su set y también una carta que nos estaría dando el inicio para la quest de Fía que también te dejo arriba por si la quieres hacer. Y esto ha sido todo por la quest de Roger. Recuerda dejarme en los comentarios qué te pareció esta quest, cualquier duda que tengas y si el video te ha gustado, si el video te ha ayudado, ayúdame con un like y una suscripción a este canal. Y ya sabes, este ha sido LuisWayne97 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!